Amigos, amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al miércoles de Emprende tu Mente, al bloque Emprende tu Mente, tenemos una emprendedora que participa de este ecosistema, me contaba que el antes de partir del programa que el veinte veintidós en el ETM Day estuvo ahí participando, colaborando en en la sección de los pitch, y además tiene un emprendimiento que tiene que ver con temas de mujer, y qué más, qué más, ¿Cuál es la palabra? No preciso, qué más, qué cuadra con el mes de marzo, el mes de de la mujer, así que saludamos y agradecemos a que esté con nosotros a Josefa Cortés de la empresa Palpa. ¿Cómo estás Josefa? Bienvenida. Hola Alex, bien y tú, gracias por la invitación. Yo extraordinario, con ganas de de saber qué es lo que hacen y en qué están, porque bueno, tengo alguna intuición de que se trata Palpa, ah, por el cáncer de mamá, pero explícanos tú el origen, cuándo partieron con Palpa, y de qué se trata, qué es lo que hacen. Bueno, Palpa nació el dos mil veinte, el dos mil diecinueve en realidad, porque ese año yo me estaba titulando como diseñadora en la Universidad Católica, y decidí tomar el cáncer de mamá como mi punto de investigación, porque a una persona muy querida a mí, a la jovita, le diagnosticaron cáncer de mamá en ese entonces, entonces yo tomé ese tema y lo empecé a investigar, y ahí llegué a que hoy día hay gran porcentaje de mujeres que tienen cáncer de mamá que son mujeres menores de cuarenta años. ¿Tú sabes el porcentaje? Acá en Chile, de cada diez, hay tres que son menores de cuarenta. Guau, sí, por alto. Sí, y bueno, supuestamente esa tendencia va al alza, se debe básicamente por la maternidad tardía, por el sedentarismo, hay ciertos factores que ha... Factores de riesgo. Sí, apurado un poco el cáncer, y bueno, yo estaba investigando este tema, entonces me di cuenta que yo podía tener cáncer de mamá, y nunca me había hecho ningún examen para eso, y bueno, la mamografía en mujeres tan jóvenes no es efectiva, porque tiene una mamá tan densa que el tejido se ve blanco igual que el tumor, entonces simplemente no nos sirve, como tiene radiación, además no se recomienda. Entonces la única manera que tenemos nosotras para detectar algo es el autoexamen, y básicamente ninguna mujer se lo hace. Así que ahí fue cuando... No se lo hacen porque no hemos educado a nuestras niñas desde chicas y a las jóvenes en cómo hacerlo. Tal cual. Si tú le preguntas a la mujer, es por dos razones, porque nunca se le enseñó, ni en el colegio, ni en la casa, y la segunda razón es que como ella no sabe qué sentir en su cuerpo, le provoca mucho miedo, nervio, ¿por qué voy a palpar si no voy a saber distinguir? Entonces prefiere no hacerlo. Y palpa viene un poco a romper eso, y así fue como diseñé este dispositivo, que en palabras simples es una jabonera, con forma de mama, y que adentro tiene la simulación de un tumor. Si yo relleno esta mamá con jabón líquido, y puedo aprender a sentir esta anomalía, entender cómo es palparla. Y cuando tangibilizo esa sensación, a medida que lo palpo, el jabón va saliendo por un masaje adentro. Yo me jabono el cuerpo en la ducha, lo dejo al lado, y me hago el autoexamen. Me puedo acordar de hacerlo en un minuto que tengo acceso al cuerpo, en la ducha. Puedo practicar en mi cuerpo, habiendo entendido cómo es una anomalía, y además tengo mejor sensación gracias al jabón. Eso básicamente palpa, y lo lanzamos así ya de manera masiva el 2021, en octubre. Oye, y en esto estás con socios, socias, en que estás en tu fase de crecimiento, estás en, vendes en retail, un poquito del negocio mismo, cuéntanos. Bueno, partí sola, porque como fue mi proyecto de título, estaba sola, y en ese minuto yo dije, ya, esto que se venda en retails, directo al consumidor, pero empezó a pasar que las empresas estaban muy interesadas, muchas, querían esto como regalo corporativo, para sus colaboradoras, para poder concientizarlas, pero también para campañas de marketing, de grandes retailers. Y bueno, empezó a darse que muchas empresas querían palpa, hoy día hemos trabajado con más de 100 empresas, y bueno, pusimos un poco en pausa la venta directa al consumidor, si bien cualquiera puede comprarlo en palpa.cl, nos enfocamos mucho en las empresas, pero ahora estamos en el punto de inflexión, en que ya tenemos que empezar a dirigirnos directo al consumidor, para que esto pueda escalar realmente, llegar a otros países. Entonces, estamos justo en esa etapa, empezando a aliar la venta directa al consumidor, rediseñamos el producto, va a ser mucho más rico para pasárselo por el cuerpo, externalizamos la producción, entonces, bueno, estamos ahí con varios cambios que nos van a permitir poder llegar directo a la mujer, y con esto poder hacerle seguimiento también, que se esté haciendo el autoexamen, que si encontró algo, qué debe hacer, y ahí viene una parte un poco más tecnológica, que también buscamos desarrollar. Oye, ¿y cuál es el precio, a cuál, o a qué precio deberá llegar en retail, en el B2C, para una consumidora, para o menos, tener una idea, o eso todavía? Cuesta 11.990, no, si igual ya lo pueden comprar por la página web, solamente que no nos hemos expandido, no vendemos en casi ningún marketplace, ni en Mercado Libre, ni en ninguna otra plataforma, porque el poco son las empresas, pero ahora justamente vamos a empezar a reforzar esa parte. 11.990. Sí. ¿Y tiene sentido, cuál es el foco tuyo? Porque uno puede decir, ya voy a expandir lo que tengo, o voy a sacar nuevos productos, incluso, ya que es palpar, y los hombres también tendremos algunas cosas que chequear, quizás palpando, ¿tiene sentido otros productos, o vas a seguir concentrada y crecer en el mercado en Latinoamérica, enfocado en el cáncer de mama? Creemos que hay productos complementarios a Palpa, que va a ser como yo creo la primera ampliación de productos que tengamos, pueden ser, bueno, ahí se irán nombrando, pero es más asociado al producto que ya existe. Pero no descartamos el día de mañana trabajar en otros temas de la mujer, pero... Pero siempre para la mujer. Y de salud, esa es como nuestra visión, o sea, son temas que por ser tabúes perjudican la salud de la mujer, y por eso es que estamos armando y formando esta comunidad de mujeres, en donde las que tienen cáncer de mama comentan, pero la que tuvo endometriosis también, por ejemplo, comenta, la que no ha podido tener hijos comenta, entonces, son mujeres que necesitan un apoyo de quienes han vivido algo parecido, y nosotros buscamos ser también ese puente. Perfecto. Oye, Josefa, ¿y cuáles han sido tus principales dificultades para emprender? Por ahí me comentaron que sacaste un artículo, no lo leí, debo reconocerlo, muy interesante sobre... No sé cómo me dijeron que se llama... ¿Discriminaciones puede ser? ¿Qué te ha pasado al emprender? Cuéntanos un poquito eso. Bueno, yo creo que han pasado varias cosas, han habido minutos más difíciles que otros, pero por lo general, Palpa ha tenido un crecimiento bastante orgánico, en donde ha sido muy bien recibido por la gente, porque es un producto completamente nuevo. No quiere decir que hayan habido ciertos minutos más fome, y uno de esos, pues, y en eso se basa la entrevista, la pregunta era básicamente si había tenido algún tipo de discriminación por ser mujer, y la verdad es que yo siempre he sentido que más que ser mujer es por ser joven, con poca experiencia, en el sentido del salido de la universidad y dedicarme 100% a Palpa. Pero la verdad es que la gente no sabe que durante la universidad igual tuve dos emprendimientos, y trabajé, no era como que no haya tenido experiencia, y en una de esas, una persona que estábamos hablando para la internacionalización, me dijo que si yo estaría dispuesta a dejar mi cargo y poder que lo tomara otra persona con más experiencia, incluso considerar que podía ser un hombre. Y ahí pues, en el minuto yo dije, sí, yo haría cualquier cosa para que Palpa crezca al nivel que quiero que crezca, incluso quizás estaría dispuesta a eso, pero después pensando lo dije, ¿por qué se pone como punto, por qué puede ser una base el que yo tenga que salir para que esto crezca? ¿Cómo yo voy a ser un obstáculo siendo que yo fui la que creé Palpa? O sea, ahí me empezó a generar un poco de ruido, y es el único comentario que yo te diría que, que bueno, ha sido como más ese, y una vez que me dijeron que yo por ser la diseñadora era la que hacía bonita, como la marca, pero en realidad yo fui la que creé el producto. Entonces, esos han sido comentarios que me han llamado la atención, y yo creo que son de personas que no lo dicen con mala intención, pero que hay que visibilizarlo porque, porque de verdad, no tiene que pasar. ¿Y eso dónde fue esa entrevista? ¿En el diario financiero o...? No, en el Mercurio del domingo, en Economía y Negocios. Ah, a ver. En la historia de mujeres. Perfecto. Así que fue el domingo hace dos días. Perfecto, perfecto. Oye, y fases de, de, ¿qué estás tú ahora en fases de armar equipo, en fases de nuevos productos, nos dijiste, en fases de, de abrir oficinas de otros lados? Eh, si tú tuvieras que definir en qué momento hasta ahora tu empresa, en en qué estás, va, va a levantar capital, un poco profundizar por ahí. Bueno, ahí es, es todo un mix. Uno cree que, que en la línea de tiempo de una empresa es como súper lineal, pero la verdad es que no, hay muchas cosas pasando en paralelo. Eh, por ejemplo, yo me voy a vivir a Estados Unidos en junio, a Nueva York, y mi fin es poder llevar palpa para Estados Unidos, y para eso también estamos trabajando en un levantamiento capital, pero para la internacionalización. Te vas a vivir por, por esto, no por otra razón. Por, también porque mi marido se va a estudiar, entonces. Ya. Yo voy a aprovechar, pero nuestro plan era ir a Estados Unidos igual, la, la única diferencia es que cambiamos de ciudad, porque él quedó en otra ciudad. Ya, perfecto. Eh, y, y bueno, estamos entonces en el plan de internacionalización, pero estamos reforzando acá el equipo comercial, justamente para poder traspasar esta estrategia al B2C. Eh, ya somos siete personas trabajando en palpa. ¿Qué más te puedo contar? Estamos con hartos, con, estamos en tres programas de aceleración, eh, todos internacionales, para poder llevar palpa afuera, y, y nada, pues estamos creciendo full. En Chile tuvimos un crecimiento gigante el año pasado en comparación al 2021, que fue cuando lanzamos, eh, fue un muy buen año, y, y ahora. Pensar en la, pensar en la expansión. Oye, y, y en términos de la producción, ¿dónde haces tus, eh, dispositivos, jaboneras, dónde la estás haciendo? Hasta ahora se había hecho, se ha hecho cien por ciento en Chile, eh, eh, con un productor nacional, dado que palpanación pandemia, obviamente, como que buscamos soluciones acá, eh, pero para la internacionalización es probable que lo produzcamos afuera, más que nada por la capacidad productiva. Ya. Y esto es, básicamente, con un molde, ¿de qué material es? Sí, eh, son, son moldes que se, que se hacen, cavidades de cada una a las piezas, y se hace con, eh, plástico y silicona. Perfecto. Oye, y en términos de, eh, propósito, digamos, eh, los temas de educación, en colegio, has pensado, has participado, enfocado más en, en, no sé, educación media, incluso antes de niña, ¿qué, qué, qué nos puedes contar que se, que se puede hacer ahí, o que tú colabores, que tengas ideas de hacer cosas? Bueno, eh, acá también dejo una invitación hecha, en Palpa tenemos un área comercial que se dedica a todo el sector público, eh, ya sea para la entrega de dispositivos en colegio, junto a charlas que hacemos, pero también en CESPAM, para que las matronas puedan enseñar el autoexamen con el Palpa, eh, hemos hecho varias iniciativas con municipio, y ahí un poco depende de cómo se quiera llevar, hay, hay varias alianzas público-privada en donde los privados donan dispositivos a localidades donde impactan, a través del sector público, pero también hay otros colegios que compran, y, y tenemos un sector de Palpa que se dedica solamente a estas iniciativas de impacto directo, en el fondo. Eh, así que ahí dejo como invitado a que todos de alguna forma pueden colaborar, o sea, una empresa si quiere impactar, en no tengo idea, en el norte, en donde tiene su fábrica, eh, podemos. O su faena, una minera que tenga la faena productiva, digamos, claro. También, eh, una faena, o eh, también hemos trabajado, por ejemplo, con, en, en zonas agrícolas, con empresas que finalmente tienen sus plantas ahí, y, entonces, hemos trabajado de todo un poco, todos los rubros, es súper, súper 360, porque todas las mujeres necesitan esto. Eh, así que, por un lado, se puede trabajar con sus colaboradoras, se puede donar para la localidad que ellos quieran, o incluso para campañas de marketing, las son más ligadas al retail, te diría yo. Y asegura ahora. Pero, ¿tú lo, lo regalas, por ejemplo, en un, en una comunidad, eh, o a colaboradoras, clientas, y, y tiene un, un, un tutorial, tiene, ¿cómo se, cómo, cómo es la parte de la explicación, la capacitación, por así decirlo? Ya que te pregunté por educación. Cada vez que se compra dispositivo al por mayor, nosotros, eh, ofrecemos una charla, charla del autoexamen y el cáncer de mama, en donde se explica todo, pero de una manera tan simple que cualquier mujer lo puede entender. No es una forma médica de enseñarlo, sino que es una forma, eh, mucho más coloquial. Ya. Como, por ejemplo, con limones, explicamos que una pepa de limones, algo parecido a un tumor, mientras que una arveja, puede ser una glándula de lactancia, y así. Es todo pensado para que cualquier mujer lo pueda entender, eh, y, y siempre con la entrega de productos al por mayor, nosotros nos encargamos de hacer esa charla. Ahora, para una persona que lo compra en palpa.cl, viene un código QR en donde puede entrar a la página, hay una sección entera de cómo hacer el autoexamen, cómo usar el producto. Eh, yo, obviamente, queda mucho por trabajar en eso, pero si no, hacemos cargo un poco de que la mujer entienda qué es lo que está recibiendo. Y lo otro, el tema de las donaciones, que también nosotros en nuestra tienda online, tenemos un par de productos que hicimos en alianza con otros emprendimientos liderados por mujeres, y, eh, lo recaudado con eso, nosotros compramos palpas y lo donamos, lo entregamos a zonas, eh, vulnerables. Durales, etcétera. Perfecto. Oye, y no te parece que es una buena oportunidad, ya que estamos en un programa de radio, eh, esto, esta analogía que hiciste tú de los limones y la pepa, y que algo duro, que a nuestras auditoras y auditores, por supuesto, que le enseñen a su vez a sus, eh, hijas, y, y las mujeres solas que, que escuchen de ti, un par de, 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 de indicaciones, por así decirlo al respecto, como esa analogía. Obvio, eh, a ver, lo principal que uno tiene que tener en cuenta es que la mama en sí tiene muchas sensaciones distintas y que puede variar las mismas sensaciones a lo largo del mes, del ciclo de la mujer. ¿Por qué? Porque la hormona al final hacen lo suyo y se hincha una mama o se deshincha. Entonces, lo primero hay que entender es cuándo es el mejor minuto para palpar, que es justo al término del periodo menstrual, como el día 7, 6 del ciclo de la mujer. ¿Por qué? Porque ahí las hormonas están tan calmadas que yo voy a palpar lo que realmente es mi cuerpo. Entonces, lo importante es que la mujer lo haga una vez al mes, justo al término del periodo menstrual. ¿Por qué una vez al mes? Y esto siempre hago la, la analogía un poco con, con la mano. Si yo veo mis manos todos los días, voy a darme cuenta cuando hay un lunar nuevo. Cuando, si es que yo me veo la mano una vez al año, es imposible que me acuerde. Lo mismo con el, el sentir. Si yo palpo una vez al mes, me voy a acordar el mes anterior como era, mientras que si lo hago una vez al año, es imposible. Entonces, yo no voy a saber distinguir qué estaba antes y qué no. Entonces, lo primero es la periodicidad y cuándo hacerlo. Y lo segundo, hay texturas que son normales y texturas que no. Hay glándulas de lactancia y ganglios, que son completamente normales y se sienten como porotos y arvejas. Uno un poco más duro, un poco más blando, más grande, más chico. Pero lo importante es que ambas sensaciones se mueven con el pasar de los dedos. O sea, yo paso mi dedo y se mueve este poroto de esta arveja. Mientras que una pepa de limón, si yo abro un limón y tiene este tejido como medio de grasa, de partida la mamá está compuesta de grasa, así que nunca va a ser lisa, a menos que haya un implante. Y la mujer palpa esta zona de grasa y se topa con algo como una pepa de limón, es decir, que le frena el dedo, que es súper duro, que no se mueve. Es algo que no es normal. Muchas veces es irregular en forma. Entonces, la mujer, de verdad, cuando la mujer lo siente, la mayoría a las veces dice, esto es algo raro. Y no duele. No duele. La mayoría de los cáncer de mamá no duele. También hay un par de mitos, por ejemplo, que si yo me pego, me puede dar cáncer de mamá. No, lo que pasa es que la mujer cuando se pega, por primera vez se palpa, y hay veces en que encuentra anomalía. Entonces asocia que el golpe fue la causa, pero no es así, eso es un mito. Y bueno, yo te diría que esas son las principales cosas que tenemos que saber, y también, por ejemplo, para toda aquella mujer que tenga una mamá con muchos quistes, que es muy normal, son quistes que tienden a formar quistes de agua. Un quiste nunca se va a transformar en un cáncer de mamá. Está relleno de agua, no de células cancerígenas. Entonces nunca va a pasar eso. Pero ¿qué puede pasar? Que una mujer está tan acostumbrada a sentirse tanta cosa, que esa mujer necesita tener exámenes complementarios de imagen, o sea, una ecografía. ¿Por qué? Porque ella no va a ser capaz de darse cuenta cuando hay algo nuevo y cuando no. Por eso es un riesgo el tener una mamá llena de quistes, porque la mujer puede que lo pase por alto, no porque tenga más riesgo de padecer cáncer de mamá. Claro, no se diferencia. No, súper útil. Gracias por eso. Oye, Josefa, nos quedan unos cinco minutos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ya que estamos en el bloque de Emprende tu Mente? Y estuvimos, ya pasaron unos meses, en el ETM Day 2022, tú estuviste en esto del pitch. ¿En qué has participado? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros auditores y auditoras emprendedores que les gusta el emprendimiento y la innovación en cuanto a su involucramiento y participación, visita, etcétera, etcétera, en Emprende tu Mente y en los ETM Day, que este año se viene uno en Antofagasta y uno en Santiago, en el caso de Santiago en noviembre, para que tengamos menos calor. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Y quizás narrarlo, ¿de qué forma has participado tú? Bueno, nosotros llegamos al ETM el 2021, nos invitaron a estar en la feria y en ese entonces la verdad es que éramos, se habíamos lanzado recién Palpa, y fue una experiencia increíble, porque lo que ahí necesitaba Palpa para conectar, por ejemplo, con empresas, y ETM justamente se encarga de eso, hacer puentes y conexiones. Los pares improbables, que les gusta decir. Claro, los pares improbables, las rondas de negocio, entonces para nosotros eso fue increíble y la visibilidad que tuvo Palpa en esa feria fue muy, muy buena. Estábamos con un stand, no podíamos vender, pero la cantidad de gente que se acercó y supo de Palpa fue increíble, y desde ahí que quedamos conectados. Partimos en un programa de ETM, como de mentoría, ahí participó otra persona de Palpa, no participé yo, porque está en otra acelera ahora, pero lo que yo rescataría es que ETM te entrega eso, es capaz de conectarte con un gerente que tú por ti solo, cuando estás recién empezando, es poco probable que tengas conexión a él. Y ahí va un tip, empezar a armar la red de conexiones, de contactos, red de contactos, desde que uno está partiendo el emprendimiento, y empezar a clasificarlo, ya, a ver, para este tema tengo estos contactos, para esto, esto, y hacerla crecer, porque realmente, por lo menos acá en Chile, eso a mí, a nosotros nos ha ayudado muchísimo a crecer y poder llegar a la empresa, entonces ETM fue el primer paso para eso, te diría yo. Y eso. El 2022 fue otra tu participación. Ah, el 2022, bueno, es que también nos invitaron a participar, pero teníamos un programa en Antofagasta, entonces estábamos como a mil, y yo estaba fuera de Chile, entonces no podía ir a hacer el pitch, y en ese caso fue Inés, parte del equipo, participó en la ronda de Chile Más Emprende, que es otra entidad chilena que une el ecosistema de Chile con Massachusetts, y nosotros fuimos finalistas en ese programa, y fuimos a agosto en el 2021, entonces nos invitaron el año pasado a hacer un pitch, y salimos tercer lugar. Así que tuvimos el tercer lugar, y nuevamente nos dio visibilidad, pudimos participar un rato en la feria, recorrer por ahí, yo no estaba, pero el equipo. Así que esperando ansioso a que un nuevo ETM, y bueno, la conexión con emprendedores, y hoy día sigo hablando con muchos emprendedores que me ha tocado estar, el apoyo que uno puede recibir de ellos es increíble, los minutos que uno está chato porque algo no está saliendo, hay cientos de miles de personas que vivieron lo mismo y te pueden contar, entonces yo creo que es todo el mundo. ¿Y tú qué valoras el networking, el armar redes? ¿Cuál es la manera más efectiva para ti? De todas maneras presencial, mirarse a los ojos, sonreír, conocerse, pero ¿cuáles son las formas? ¿Cómo lo haces? Hay de todo un poco, hay ciertos contactos que he hablado por WhatsApp y nunca en mi vida los he visto, pero los contactos para algo puntual, creo que siempre ese es algo que hay que hacer. Cualquier contacto que yo tenga, verlo de manera, como lograr sacar algo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque esa persona también está haciendo miles de cosas, entonces tratar de quitarle el menos tiempo posible, pero a la vez con preguntas valiosas y que él también se sienta o ella se sienta cercana para poder preguntarte de vuelta otras cosas. Y para eso creo que la presencialidad se ayuda mucho, hay más compromiso de por medio, la gente está menos apurada cuando está presencial, pero también hice mucho contacto por Zoom, por programas que estuve, pero yo diría que WhatsApp y presencial son los principales canales. Oye, y otra cosa, y ya estamos terminando, Josefa. Uno nunca sabe, se abre una puerta y nunca sabe, quizás hoy día no conectes y no hagas algo con alguien, pero en dos años más se combinen, se alinean los astros y uno digo, bueno, yo tengo como un Lego, uno va armando piezas y esas piezas quizás no se armaron hoy, pero se arman en dos años más. Así que la importancia de siempre estar escuchando, por supuesto, de, 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 entendemos que, que, que son negocios, pero también hay que cuidar las formas de, de cómo comunicarse, está bien tener intereses, pero siempre con, con, con la escucha, con la humanidad, etcétera, etcétera, que cultive la, que cultive la confianza y las relaciones. Cuando yo digo acercarse a alguien con, con un objetivo, como una objetiva, es pensando y empatizando con la otra persona que también está con miles de cosas, entonces, tratar de llegar a él de la manera más humana y cercana posible, pero también siendo súper concisa. Oye, pero no lo decía por eso que dijiste tú, era un, era, era, yo quería agregar eso. Josefa, agradecerte, estuvimos con Josefa Cortés de Palpa en el bloque de Emprende Tu Mente, cuídate mucho, todo el éxito del mundo, que te vaya increíble en Nueva York, te voy a ir a ver, al patúe, ya me estoy, oye, y nada, seguimos en contacto para lo que necesites. Gracias, Alex. Cuídate mucho. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.